qué magos o menos su mango de fleco un mango de enero eso no puede no puede no puede servir mucho no se está nuevo se está nuevo me derranco y bajando para ahí pero no tengo acá me derranco me derranco se va porque enero y y la y Ese puede ser que sí. Ese puede ser que sí, este. Mira, aquí tengo su orellita buena. Yo tomo la brilla. Ponle el tronco en el suelo para que bote la, la, corta lo más. Se pierde, se pierde, me pierdo yo que soy un campesino, nacido y criado aquí. No vas a perder ese muchacho, que no habla bien español. Otro más para ti. Sí, déjame ver. Me buscaba uno para mí. Ya que yo, 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 ya que yo. Eh? Mira, mira, lo mangos está haciendo rápido, lo mangos está haciendo rápido, lo mangos. Ah. Él le metió un mangos en el medio. Y pero, déjame ver. Mira, ahí creo que este está. Está nuevo también. ¿Eso lo quieres? Está muy nuevo ese. Está muy nuevo ese. Yo le voy a meter que llevamos el que está allá la gente. Lo que estaban al principio. Sí. Están más, más llenos que eso. ¿Cómo va para acá? Vamos a ver por acá. Dale para allá, para ver. Mira ahí. ¿Eso está bien? Sí. ¿Eh? Está muy bueno. Dámelo. Ahora mira aquí, ya me duro ahí. Ya me duro ahí. Aquí está bueno. Dale. Sí, dámelo. Sí, dámelo. ¿Eh? Sí, dámelo. ¿Eh? Sí, dámelo. Son así medio nuevos mejor Están llenos Porque muy llenos Muy llenos yo sé Están buenos Gracias vamos ¿Qué es eso? Vamos Te voy a poner a cargar a ti No Yo voy a llevar a la tierra Coge uno en cada mano Oye Si te lo pega de la ropa Te te mancha Camina Follow me Follow me Él no come plátano ni yo tampoco Tú no come frito Y yo en mofongo Ah bueno No 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 Tenemos que llevarlo Gracias.